Hola, soy Jorge Lengua, alumno de tercero de grado de Gastronomía y Management Culinario y recientemente he tenido la oportunidad de cursar las prácticas curriculares de tercer curso y he estado en el restaurante Poblete en Valencia, del Quique de Acosta como jefe de cocina Luis Baix. He tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con grandes profesionales, de los cuales se aprende mucho del factor humano. También tienes la posibilidad de aprender de técnicas de la alta cocina, las cuales son muy importantes a la hora de tener el currículum. Recomiendo esta experiencia y la vendo como algo positivo, ya que siempre es beneficioso trabajar en cualquier sitio para aprender todos los aspectos, lo positivo y lo negativo, que repetirías y que no.